Úsame cuando tu estado de ánimo no esté muy bien Llévame por todos lados y cuando estés mejor olvídame Dile a todas tus amigas, escríbeles ja 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 Ahora que estás muy arriba y no sabes si pronto vas a bajar Tuvo un mal presentimiento ayer, las nubes bajaron a ver Como mis manos temblaron y mis piernas no pudieron correr Solo te quiero para que me digas lo que ya sé de mí Llevarte hasta la cima del universo y dejarte ahí Solo te quiero para que me quites el sueño y me prestes un par de secretos Hasta que déjenme ser que sea la verdad Perder el tiempo y no encontrarlo en ningún momento Solo porque el planeta va muy lento y a veces siento que me quiero bajar Estoy tratando de ocultarlo Que no puedo controlarlo Me controla y no me deja ver lo simple que puede ser Todo el tiempo estoy pensando en el peor de los casos Y a veces no me puedo contener Dime qué debo hacer Solo te quiero para que me digas lo que ya sé de mí Y a veces no me espero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.